La Avenida Villahermosa La Avenida Villahermosa La Calle Sonora La Avenida Villahermosa 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 Vamos a dar vuelta izquierda en la calle de Tepic La Avenida Villahermosa Ahora vamos a dar vuelta a la derecha Aquí está la calle de Ciudad Victoria a la derecha La Avenida Villahermosa La Avenida Villahermosa La Avenida Villahermosa Calle de Monterrey 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video